Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube La Ola es la Dolores El Victoria La Ola es la Original Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sábados a la medianoche. urbanplayfm.com urbanizados. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.